¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Every one and a half seconds, a 737 takes off. Planes are not as safe as we think they are. There were two brand new airplanes that crashed, and the weather was perfect. That just shouldn't happen. Mommy? Mom? You're early. I hate that you have to see me like this, but it's nothing to be afraid of. House rules. No running or shouting in the house. Don't you think something's different? You'll learn to love me someday. Hay un asesino en serie suelto. Lo llevo en la sangre. La garra de policía. ¡La garra! Alrededor de las 13 horas y 14 minutos. Terremoto de magnitud 7.1. Ya todos saben lo que sucedió con el terremoto en México. Sismos que devastaron seis estados de nuestra república. Me acuerdo que me fui a mi casa a tratar de ayudar. Y luego, luego nos entró como, ¿qué hacemos? Y en ese es cuando recibo la llamada de Juanpa. Me dice, ¿cómo ves si unimos fuerzas? Utilizo mis redes sociales y recaudemos el dinero que se necesita. Y le dije a Juanpa, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Ya tenemos a Alana, ¿qué sigue? No tengo la menor idea en qué nos metimos. Hago videos de YouTube. La realidad ya era, se robaron el dinero. Me dio mucho miedo que la gente dejara de creer en el proyecto. Y después es ahí donde tú empiezas como a dudar. Realmente me enfoco en dar un gran primer paso. Sin saber cómo dar el segundo o el tercero. Tom's family had gotten used to the idea that he was writing a novel about them. Isn't hanging out with us kind of like research for you? What? No. Come on, this is family time. Isn't research devoted than ever? So you're cool, right? Yeah, cool. Cool, 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 cool. Hey, I'm like the Pons. Ay. Compañeros, nada con violencia. Nada con violencia. Estamos en un momento muy delicado. La Olimpiada está metiendo mucha presión. Todo es solo de los niños. Yo sé que es estar ahí afuera. ¡Asesino de niños! ¿Qué sé? ¡Asesino! It's going to be hot this weekend. Should we do something? It's over there. This weird little building where that girl is sacrificed in a satanic ritual. Abby? You're my best friend, baby! You did to... I think it's weird that I hang out with Gary and his 15-year-old friends all the time. I'm not going to forget you. Who's in the best selection? I think it's too loud. She's like this. I'm bakyutake. I'm bakyutake. Gracias por ver el video.